Mi último, lo que llamamos en inglés, deployment, mi última misión como militar uniformado era en América Latina. ¿En qué consistía? Es un ejercicio que se hace a nivel multinacional que se llama UNITAS, que se hace entre las armadas de los diferentes países. Entonces yo estaba en ese ejercicio y el ejercicio es para conocer y entrenar con nuestros aliados de la región, pero también para estudiar amenazas conjunto. Entonces yo estaba más en ese lado que, bueno, también hice entrenamiento, pero más estaba en el análisis. Y es la primera vez, un pequeño paréntesis, es la primera vez que me contaron sobre la AMIA. O sea, yo no sabía de la AMIA. Eso fue en el 2004, 2005, 2004. Y yo no sabía mucho. Tal vez lo escuché en un clase o algo así, pero no lo sabía muy presente. Y nos dieron un briefing de la Armada de Argentina que estaba participando en ese momento. Sobre lo que es la AMIA. Cada país presentaba amenazas terroristas. Con las que había lidiado, claro. Y Argentina presentó sobre la AMIA. Y me llamó la atención y digo, wow, un atentado de esa magnitud de Irán en América Latina. Y también recibí un briefing sobre la Tipper frontera porque estábamos pasando por Brasil. Entonces, eso es la primera exposición que yo tuve a esta amenaza. Pero también a nivel personal. O sea, yo viajé a América Latina cuando era estudiante de la universidad. Yo terminé mis estudios después de mi servicio militar. Claro. Y hice intercambios en Ecuador. Y viví en Ecuador como seis, ocho meses, algo así. También fui a Bolivia para un curso de intercambio. También fui a Colombia para un curso de intercambio. Entonces, yo estaba mucho en el ámbito. Mis estudios eran sobre economía y relaciones internacionales. Entonces, yo mezclaba. Bueno, eran como doble major. Entonces, eso me lleva a la región. Y la otra parte de tu pregunta sobre el servicio en Irak. Yo estaba en el sur de Irak, que como bien conoces, es Chiita. Era parte del imperio persa. Y tal vez gente no entiende esto en América Latina. Pero es muy importante explicar que para Irán, para la ideología y para las creencias del mundo musulmán Chiita, la ciudad de Karbala es muy importante. Es sagrada. Y la otra ciudad sagrada es en Irán, que se llama Qum. ¿Cómo? Entonces, yo precisamente estaba en una ciudad en Irak que se llama Al-Qut, que es una ciudad donde es prácticamente en una ruta. Queda una ruta que va desde Karbala a Qum. Entonces, yo vi mucho de los movimientos de los iraníes en ese entonces. Y cuando estamos hablando de los movimientos, no estamos hablando simplemente de los migrantes. O de los que van para visitar las ciudades sagradas, lo que se llama Hajj, ¿no? Pero también vimos a la paz de Arán, a la Guardia Revolucionaria, que manipula esos movimientos. Y insertan sus espías o sus operadores para mover, para ocultarse dentro de esos movimientos, para empezar. Esto es prácticamente el inicio de lo que es el ejército de Al-Zahra, ¿no? Que empiezan a construir en el sur de Irak. Y esto para Estados Unidos era muy problemático porque ellos empezaron a hacer estas bombas explosivas improvisadas, las IEDs, lo que se conoce, que mataron muchos soldados. O sea, muchos soldados. Lo ponían en las calles y eran ocultos con la tierra y después con remote, con celulares, lo explotaban y daban ataques a nuestro ejército. Entonces, yo conozco Irán por esa parte. O sea, la conozco por los briefings y también la conozco por operaciones en el sur de Irak. Y ahí cuando estaba, perdona Joseph, una pequeña interrupción. Tú podías distinguir claramente lo que era el movimiento de gente creyente, fieles que peregrinaban a ciudades sagradas y el uso político-militar que hacían las Paz Darán, o sea, las Guardias Revolucionarias de Irán, de la fe, digamos, ¿verdad? Sí. Estoy planteándolo así, correctamente. Sí, o sea, ellos tenían la habilidad de manipular los movimientos migratorios que hay entre los iraníes que viajan y iraquíes que viajan entre estas dos ciudades porque son viajes muy frecuentes, porque son ciudades sagradas. Y la forma que manipulan es meten personas encubiertas o recrutan de esas masas de personas. Entonces, nosotros teníamos que estudiar esto, ¿no? Cómo lo hacían, cuáles eran sus métodos, cuáles eran sus tácticas. Y ahí uno se conoce que Irán, específicamente la Guardia Revolucionaria, y también la inteligencia iraní, la BEBAC, la MES, tienen capacidades de reclutamiento muy altas. O sea, ellos operan como en el servicio de inteligencia muy profesional, o sea, de alto nivel. No es como, algunos de estos países en el Medio Oriente, su servicio de inteligencia es muy pobre, ¿no? Irán no es uno de ellos, ¿no? Irán, su servicio de inteligencia era muy avanzada. Muy desarrollada. Uno empieza a conocer esto, bueno, yo lo empecé a conocer con ese momento de mi vida.